La ley de quien es Lidia. La ley que dice que un 10% de las personas han pillado a su pareja ligando por el móvil y este acabado destrozado. Haz que te dé igual. Compra un LG Stylus 2 y te regalamos un LG K7 para librar las batallas más duras.